Bueno señores, aquí estamos en la salida del torneo La Posada El Canal. Aquí estamos con todos los amigos, allá está el amigo Marco, querido amigo Marco, seguidor de muchos años. Aquí mi compañero Roberto Serafín, allá de otro equipo. Está llegando la gente para preparar la salida. En la bella represa de Koromoto, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a abrirlo 34, 34 Sabes lo que vamos a hacer para que no se nos vaya Abrimos el asiento y lo medimos dentro Entonces ya tenemos una pared que nos protege Ahí pegue, pegue Graba, graba No, 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 salta ¿Está grabando? Listo Listo Tengo que cuadrarme un poquito mejor para verlo bien Ya está alerta El popper no va a subir a comer Tienes que tirarle algo para abajo Ya no va a subir a comer al popper Uy, chamo, lo pegue otra vez Si Con el medio agua aquí Se lo tienes que dejar hundir, ok Si, lo pegue Está bueno Ya no Estoy grabando, grabando Marisco grabando, grabando Solito se deja grabar Está listo para las borras, que las nunca vamos Listo Una letica le digo Muy buen úy, traba Esto le digo Tienes que снимara Tienes que mirar Internet ück Se te hará Tienes que no Tienes que mirar Creo que Deja Ya no con el Aquí Con el tu Disability el boca grifo va a trabajar mas rápido, el boca grifo, el fucs, el naranjao, esta mena no te proteges, no tengo brava a ti las piernas, vas a estar メディ, los huevos, con un hípcio, las caras y en el huevo, el viejo, la lucha y las piernas, las piernas y las piernas y las piernas y 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 señores aquí explico un poco lo que estoy haciendo estoy volviendo al mismo sitio porque era muy temprano cuando pasamos el sitio es muy bueno le sacamos cinco o seis pavones ahora estoy volviendo ya le sacamos otro entonces normalmente si el sitio es muy bueno le tiene fe es bueno siempre regresar y volver a darle una pasadita y y lo pueden hacer al revés o sea también yo puedo estar ahora en la orilla y puedo tirar hacia lo hondo que realmente no es hondo porque todo este sitio es un es realmente está alrededor de los seis pies que es muy buena muy buena profundidad es la profundidad que normalmente pesco en esta represa en otra represa puede ser que pesque a otra profundidad pero en esta represa particularmente me gusta pescar a 6 pies de profundidad vamos a ver, vamos a medir muy bueno dale para grabar rápido 10 36 va para el agua ahí va a liberar 36 chaleco si claro ok aquí tengo uno vamos a hacer aquí está vamos a medirlo ok boca aquí cerrada 35 listo libera libera es que si también él ya cambió su oíste si él cambió ya su momento de reproductivo si vamos para ahí si él cambió ya su momento reproductivo el amor ya soltó los alevines y todo y se fue para el coño no 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 que parte de los higuerones se meten ustedes hacia abajo pilar A ver, recuegue, recuegue. ¿Está otra vez o no? Deja que el mismo dé la vuelta, déjalo que el mismo dé la vuelta, eso, 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 ya dé la vuelta, ya dé la vuelta, eso, ya lo saca, déjalo que él salga, recoge porque lo vas a pasar por arriba, ¿ok? Recoge, para allá, ahí, ok, ahora no deje el nylon en banda, recoge. Eso de guaje es como de pom, ¿ok? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!